Ciudadanos de Trinidad Ixtlán y San Andrés Yatuni, del municipio de Santiago, Geacui, realizaron un bloqueo en la carretera federal 190 a la altura del monumento a Juárez para exigir una mesa de diálogo con el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, a fin de que se anulen los resultados de la elección que se llevó a cabo el pasado mes de octubre en dicha población. Los pobladores denunciaron que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca vale de una elección en la que solo participaron 242 ciudadanos de los más de 900 que habitan este municipio. Han hecho caso a la anulación de las elecciones celebradas el día 2 de octubre en el municipio de Santiago, Geacui, donde salió electo el ciudadano Luis Silvio Hernández. El pueblo de la Trinidad y el pueblo de San Andrés Yatuni no reconocen a tal personaje como presidente electo de esas elecciones, ya que se hizo de manera arbitraria, estando únicamente 243 ciudadanos de un total de 1.200. Pedir una mesa de diálogo con el secretario de Gobernación, el ciudadano Alejandro Avilés. Sabemos que ha sido él el que ha estado manipulando toda esa situación para que sea Luis Hernández Silva el que quede. Estamos dispuestos a permanecer como agencias el tiempo que sea necesario hasta que seamos escuchados y hasta que esa elección se invalide y le dé oportunidad a los demás ciudadanos de las otras dos agencias municipales poder participar y así en conjunto nombrar sus concejales para el trienio 2017-2019. Anunciaron que de no obtener pronta respuesta por parte de la CEGUEGO, implementarán sus acciones debido a que no permitirán que grupos caciquiles sigan saqueando su municipio. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Carime Cruz.